Dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, Feratum, se estrenó la película Forward de Henry Bedwell. La película va de un par de asesinos a sueldo que llegan a un lugar que parece ser como una casa de seguridad con la intención de cobrar una atención de su jefe contra otro tipo, un tal el mago que habita este lugar, por una chava, porque supuestamente se robó la novia, se robó la novia del jefe. La historia va de eso, pero estos cuates entran a un lugar que es una especie de lugar extraño, tenebrosón, que tiene ahí su onda y no logran salir, están atrapados entre sus propias pesadillas y sus propios demonios. El director mexicano afirmó que este filme es una apuesta innovadora y una experiencia realista para el espectador. Es un proyecto muy aventurado por lo que implica técnicamente lograr hacer un plano-secuencia una peli completa. Somos los primeros en México en hacerla así, en hacer género de este tipo y en incluir una segunda cámara, en hacer un plano-secuencia a dos cámaras en doble caja en pantalla. Entonces es un poquito como este lenguaje de los videojuegos, con la intención de que puedas ir siguiendo la experiencia de los dos personajes principales de la peli. Es eso, es inmersiva, es para que tú como espectador vivas la experiencia junto con los dos personajes. Es una cámara testigo, por así decirlo, que va siguiendo a estos tipos en este devenir, en este lugar raro y medio embrujado. Se espera que la cinta sea estrenada en todo el país en el mes de marzo del próximo año. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez. Enviados. Notimex.